Ave María, no importa lo que vienes, si no somos míos, ave, ave María, no importa lo que vienes, si no somos míos, ave, ave María, no importa lo que vienes, si no somos míos, ave, ave María, no importa lo que vienes, si no somos míos, ave, ave María, No me importa lo que vienes, sigo su familia Que vengo a ver, a ver María No me importa lo que vienes, sigo su padre y de mía ¡Oye, mía! ¡Esto es especial, lo que es tranquilo! ¡Pico y papi con el Rambul! ¿Para qué? ¡Para sacar 10 kilos! Y yo me gusto, ¿quiénes son pecuentes? ¡Las mujeres o los hombres! ¡Sí! ¡Las mujeres o los hombres! ¿Y quiénes tienen más dinero, la mujer y los hombres? ¡Sí! ¿Y quiénes son más malas hojas, la mujer y los hombres? ¡Sí! ¡Con eso! ¡Para María que no sea malas hojas! ¡Para María que no sea malas hojas! ¡Para María que no sea malas hojas! ¡Que a quien no sea, que se recoja! ¡Para María que no sea malas hojas! ¡Para María que no sea malas hojas! ¡Para María que no sea malas hojas! ¡Que a quien no sea, que se recoja!